En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Hoy celebramos la memoria de San Juan María Vianey, patrono de los sacerdotes diosesanos. Vamos a encomendar a su intercesión a todos los sacerdotes que tienen la responsabilidad de cuidar, pastorear una porción del rebaño de Cristo. San Juan María Vianey es un claro ejemplo de que lo que hace famoso un lugar no son sus construcciones magníficas, catedrales, la belleza del lugar, sino más bien la persona, la santidad de una o de varias personas. Otro ejemplo, San Agustín, que hizo de Hipona un lugar célebre, es el santo que hizo de ese lugar un lugar importante. Lo mismo con San Juan María Vianey. Ahora Ars es un lugar importante, único, especial, gracias a la vida de este gran santo, que nos muestra un camino de humildad, un camino de entrega y sacrificio por el rebaño que tenía a su cuidado. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable a San Juan María Vianey por su celo pastoral, concédenos por su intercesión y ejemplo ganar para Cristo a nuestros hermanos y alcanzar juntamente con ellos los premios de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor. Señor, tu quebranto es irremediable e incurable tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Esto dice el Señor. Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Lo haré volver a su patria. Me apiadaré de sus casas. La ciudad será redificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes. La comunidad que está delante de mí. Y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo. Uno de ellos mismo será su jefe. Yo le haré acercarse y él vendrá hasta mí. ¿Por qué? Si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor redifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus descendientes. Tu nombre es Sion, alabarán por eso. Cuando en Jerusalén a darte culto se unirán, Señor, todos los pueblos. El Señor es nuestro Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo Escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió Las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor Hoy el Señor nos dice que tenemos que cuidar el órgano de nuestro cuerpo que gobierna nuestra alma que protege nuestro corazón de la impureza ese órgano es la boca tenemos que cuidar nuestras palabras lo que decimos nuestras conversaciones no dejarnos llevar por la ira porque muchas veces cuando dejamos que la ira nos domine decimos cosas que no solamente arruinan al otro o hieren al otro sino que sobre todo me arruinan a mí mismo tus labios son los sentinelas del alma es el jinete de tu alma es el auriga de tu alma lo que digas puede construir o derribar puede consolar o envenenar puede dividir o unir quiero leerles un pasaje de la carta de de Santiago que ilumina mucho esto que estoy diciendo dice si alguien no falta en él en él hablar ese es un hombre perfecto capaz de controlar también todo su cuerpo a los caballos les metemos el freno en la boca para que ellos nos obedezcan y así dirigimos a todo el animal fijaos también que los barcos siendo tan grandes e impulsados por vientos tan recios se dirigen con un timón pequeñísimo por donde el piloto quiere navegar lo mismo pasa con la lengua es un órgano pequeño pero alardea de grandezas mirad una chispa insignificante puede incendiar todo un bosque cuántas veces porque no cuidamos nuestra lengua cuántas veces hemos provocado división en nuestras familias hemos sembrado rencor y resentimiento y lo que decimos nos llena de veneno el corazón que difícil luego es curar ese rencor o incluso ese odio cuántas personas se me acercan me dicen padre tengo un rencor un resentimiento como hago para sanarlo probablemente la raíz de eso fue lo que dijiste con tu lengua también la lengua es fuego un mundo de iniquidad que contamina a la persona entera lo que dice Jesús miren lo que dice Jesús no es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre lo que sale de la boca eso es lo que mancha al hombre dice Santiago que contamina la persona entera y va quemando el curso de la existencia pero ella es quemada a su vez por la quejena es decir lo que tú digas te puede llevar al infierno Sor Faustina en su diario dice que tuvo una una visión y vio a muchos religiosos en el infierno y la razón era porque no sabían callar hablaban y hablaban y hablaban no sabían guardar silencio de hecho en una ocasión el Señor le dijo porque estaba a punto de iniciar un retiro el Señor le dijo yo quiero que guardes absoluto silencio y así tuvo que ignorar a ciertas hermanas que se le acercaban para conversar en pleno retiro y ella les ignoraba para obedecer a Jesús dice Santiago pues toda clase de fieras y pájaros de reptiles y bestias marinas pueden ser domadas y de hecho lo han sido por el hombre en cambio la lengua nadie puede domarla nadie puede domarla y como domas tu lengua como la controlas con silencio en la oración pidiéndole fuerzas a Dios para no decir eso que tienes ganas de decir dice es un mal incansable cargado de veneno mortal imagínense lo que dice Santiago un instrumento de veneno mortal por eso les dije con la lengua podemos sanar ayudar consolar pero también podemos destruir me imagino que todos ustedes saben que una palabra hiere más que un puñetazo te pueden dar un golpe quedas con el ojo hinchado bueno el dolor pasa ¿verdad? pero lo que te digan y si es algo muy feo denigrante humillante eso golpea el corazón y eso es una herida que cuesta mucho que cicatrice cuánta división hay en nuestra iglesia en las familias en las parroquias por el pecado de la lengua cuánto daño si controlaras si controlaras más tu lengua tendrías más paz en tu corazón y se doma con la humildad con la mansedumbre me llama mucho la atención que en los iconos imágenes pintadas de santos en madera los iconos a la virgen siempre la pintan con sus labios muy pequeños muy pequeños queriendo decir la virgen habló poco la virgen maría no era una mujer chismosa que le gustaba hablar de tal vecino de cual otro la virgen maría y de hecho en el evangelio vemos que habló muy poquito el que habla poco el que sabe estar en silencio es una persona prudente y el que no sabe domar su lengua no solamente hace mucho daño sino que es una persona nerviosa una persona que habla por hablar no medita sus palabras pues hagámosle caso al Señor y a Santiago dominemos nuestra lengua para que nuestro corazón sea más puro yo creo que que por ejemplo si tú tienes una una conversación inadecuada de impureza de impureza chistes que te dicen ¿no? eso te llena tu cabeza y tu corazón de malos pensamientos y de malos sentimientos por eso hay que controlar la lengua pues que el Señor nos ayude te llena tu cabeza te llena tu cabeza te llena tu cabeza Oremos, hermanos, por la Iglesia y por el mundo. Pidamos por el Santo Padre, por los pastores de la Iglesia de Cristo, para que sean fieles mensajeros del Evangelio de Jesucristo, que no sean ciegos que guíen a otros ciegos. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todas las naciones del mundo, especialmente por los países que están pasando por momentos muy difíciles debido a la pandemia. Pidamos por este país para que cese el genocidio del aborto. Roguemos al Señor. No olvidemos a nuestros hermanos cristianos, católicos, perseguidos, en muchas partes del mundo, especialmente en países mayoritariamente musulmanes. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los que se encomiendan a nuestras oraciones, por los enfermos, las familias rotas, por los que no conocen a Cristo y se han apartado de su Iglesia. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, para que sepamos hacer como Jesús, que hablaba cuando tenía que hablar, cuando callaba, cuando tenía que callar. Que sepamos domesticar nuestra lengua, lo que decimos con nuestros labios, en la escuela del silencio y de la oración. Roguemos al Señor. Pidamos para que el Señor nos inunde de su sabiduría, para que lo que digamos sea bueno, edificante, santo, para que los que nos oigan crezcan en santidad, en amor, en sabiduría, en el conocimiento de Dios. Que nuestras palabras porten la sabiduría divina de Cristo, la palabra de Dios que nos salva. Roguemos al Señor. Pidamos de una forma especial, a través de la intercesión de San Juan María Vianeyn, por todos los sacerdotes, para que seamos fieles al llamado que Jesús nos ha hecho, para que tengamos un espíritu de sacrificio y de entrega, por aquellos que el Señor nos ha encomendado. Roguemos al Señor. Llega a tu presencia, Dios misericordioso, la voz de la iglesia suplicante, para que obtenga de tu bondad los beneficios que ha pedido por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida, fruto de la vida y del fruto de la vida y del fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. bendito sea, bendito seas, Señor Dios del Universo, bendito sea, bendito sea, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que estos dones, Señor, que te presentamos en honor de tus santos y que van a dar testimonio de tu poder y de tu gloria, nos alcancen de ti la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Juan María Vianey. Para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el libro de los proverbios, que nunca confíes tus secretos a una persona que habla mucho, que no para de hablar porque todo el mundo conocerán esos secretos. Dice también un salmo, orando a Dios, Señor, pon una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Tenemos que pedirle al Señor la capacidad de saber callar cuando hay que callar, hablar cuando hay que hablar, y que lo que digamos, como dice San Pablo, sea bueno, constructivo, oportuno, que ayude a la santificación de los demás, no para la ruina del alma de los demás. Decimos con agradecimiento a Dios Padre la oración que Cristo nos enseñó por habernos mandado su palabra, Cristo nuestro Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Gracias. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. Señor, que estos sacramentos que hemos recibido nos hagan dignos de los gozos eternos que mereció San Juan María Vianeyn, tu servidor bueno y fiel, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.